Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitu de la vida de Pitu y hoy... estáis en modo cotilla Hoy estamos de celebración, ya somos una super familia de 457 personas Os he pedido por las diferentes redes sociales que me mandéis vuestras preguntas, así que vamos a contestarlas Empezamos por Youtube Ay, me falta un boli Y vamos a empezar con las preguntas de Youtube Cristen, que si no conocéis su canal, bueno os voy a dejar los canales de todas las personas que me hayan hecho preguntillas y tal O canales chulos, os los dejaré en la cajita de descripción Pues Cristen pregunta, ¿para cuándo nos marcamos una sopita de ramen? Pues esperándote estoy y cuando nos hagáis una visita yo te esperaré con una sopita de ramen Claro que sí Cris Valderas me dice, ¿para cuándo una colabo conmigo? Porque se rumorea que lo mismo vuelvo a abrir mi canal ¿Cuándo? ¿No me has contado nada? ¿Qué tienes en mente? ¿Para cuándo vuelves? Informaros un poco que nos tienes desinformados Y la colaboración para cuando tú quieras Ya sabes que me encanta hacer cositas contigo Que por cierto hace unos meses Cris Valderas me dio un sorpresón A mi pareja le dieron de repente como unas ganas locas de salir a tomarse una cañita Y era como, vístete ya que nos vamos Y yo, bueno, pero no, vístete ya que nos vamos Y bueno, fuimos a la abanico, un sitio que hay aquí cerca de casa Y resulta que estaban compinchados con Isa de la cápsula Cris venía para aquí, yo no sabía nada Vino con su amigo Pedro Que bueno, que se quedaron en casa y demás Y yo cuando llegué, claro, imaginaros cuando llegué a aquella terraza Y yo decía, digo, esa muchacha, digo, esa muchacha Cris Menudo sorpresón y vaya dos días más buenos Besitos chicos Paco nos lanza una pregunta un poco extraña Nos dice, ¿y tú? Dime Paco, ¿esto puedes hablar? Eh, sí, dime Paco ¿Ese o ese? Esto va por un mensajito que tenía en la pizarra esta luminosa que pongo detrás Eh, parecía como una llamada de socorro En realidad era un mensaje para mi pareja Porque hacíamos el aniversario en un par de días Y era una canción que ella me suele dedicar Y era un mensajito para ella No estaba haciendo ninguna llamada de socorro Isa de la cápsula me pregunta ¿Cuántos medios limones tengo en mi nevera? Ahora vengo Ninguno Y nos vamos con las preguntas de Instagram O Instagram Instagram Argali nos dice ¿Qué ha sido el Romy? Argali, entre tú y yo Ven, acércate Acércate Ven El Romy Sigue vivo Rocío me dice que ¿Cuándo voy a ir a ver a mi amiga Argentina? La verdad es que Argentina es un sitio que me llama mucho la atención Y el que pretendo visitar Así que ya estaremos en contacto Y cuando podamos marcarnos un viajecito por allí Ya te avisaremos Ángel Defender Light me dice ¿Cuál es tu peor pesadilla? Yo creo que mi peor pesadilla coincide con la de muchas personas Perder muy pronto en un plazo de tiempo muy corto A familiares, a personas muy queridas Sin duda alguna sería un palazo y espero que esto no suceda Pedro me hace una de las preguntas más complicadas que me han hecho en mi vida He estado meditando mucho sobre esta pregunta La pregunta es... ¿Cri? No sabía si contestarte o no, tío Es algo muy personal Pero bueno, dije que me hicierais las preguntas que quisierais Que las iba a contestar todas Así que... Eh... Creo... Su Lilzita, que por cierto Tiene una nueva andadura con un canal nuevo Si no la habéis visitado ya estáis tardando Porque hace vídeos muy chulos Me pregunta ¿Cómo empezaste en la radio? Bueno, a mí el mundo audiovisual siempre me ha llamado mucho la atención Yo comencé en la radio sin cobrar Metiendo un poquito la cabecita en Barcelona En alguna radio, en alguna televisión y demás Pero profesionalmente no conseguí entrar en radio hasta 2008-2009 Eh... Fue a través de una especie de curso de especialización que hice Donde conocía gran parte del equipo Optimel La profesora era la directora de Onda Litoral Torremolinos A él le gusté Y ahí comencé con ella Comencé mi andadura en la radio La radio es una pasada Es un mundo totalmente distinto Es muy curioso porque hay veces que estás haciendo programas en directo Y tienes la sensación desde dentro De que está siendo todo un desastre Porque durante un programa de radio suceden mil cosas Sin embargo después cuando escuchas las grabaciones No se nota nada O sea, si realmente te lo curras y eres profesional y tal No se nota nada Y tú, claro, tú tienes el recuerdo de haber hecho ese programa Y dices tú ¡Madre mía! ¡Es que si esto fue un desastre! La radio también da para muchas anécdotas A mí me encanta hacer el control radiofónico Toda la parte técnica y demás Me vuelve loca Si encima tienes la oportunidad de llevar un programa en directo Y tú llevar los mandos del programa Poner la música que quieras y demás Pensar que en una radio pues no solo una persona toca Todo el instrumental y el ordenador, bases de datos y demás Y claro, de vez en cuando hay errores que no los descubres Hasta que no estás en pleno programa Por ejemplo, así como una anécdota graciosa Recuerdo estar a los mandos de un programa que se llamaba La Coctelera Era un poquito de todo Había entrevistas, había música Bueno, había un poquito de todo El típico magazine variado Estábamos haciendo un poco de Remember De canciones de los 80, de los 90 Y recuerdo presentar un tema de seguridad social Y que me saliese mecano Porque alguien había puesto mal el título a esa canción Y claro, una vez empieza a sonar Claro, al principio te entra el nervio, te empiezan los temblores Después te ríes porque ¿qué vas a hacer? Ya has puesto la canción, ya no puedes hacer nada ¡Pero madre mía! Y hay dos cosas que me encantan de la radio Una es en los programas en directo Los dos primeros minutos de programa Esa tensión, ese temblor que te entra en todo el cuerpo De vamos a por ello, a ver cómo sale esto Esa sensación es una pasada Y otra cosa que me encanta es Bueno, sabéis que la radio, como muchos otros medios de comunicación Vive sobre todo de la publicidad Y claro, llega un momento en el que Has hecho ya tantas cuñas publicitarias Que siempre intentas buscarle una vuelta O buscarle algo gracioso Y el hacer cuñas y currártelo Y darle siempre un toquecito de humor O algún toque así curioso Me encanta, me alucina Al ponerme a grabarlo en casa Editarlo y demás Es muy gracioso Os voy a poner dos cuñitas para que os ríais un rato Menudos pollos en playa mar ¿Cuáles? Los de la pollita Asador de pollo Si tus cortinas te están pidiendo a gritos que las cambies Felusa en Torremolinos Será tu solución más barata e inmediata Si eres un auténtico maníaco musical Sintoniza Music Manía Todos los domingos a partir de las 7 de la tarde En Onda Litoral Torremolinos Con Vanessa Lasera Si no quieres perder la cabeza Sumérgete en la locura De Music Manía Tú sabes Que yo quiero conocerte Y así es la vida en la radio, chicos Espero volver muy pronto Y enseñaros muchas cositas de la radio Ya veréis Nos vamos con mensajitos privados Y mensajes de Whatsapp A ver qué preguntitas tenemos por ahí Isa y SuperOlgui Me hacen una pregunta bastante parecida Que es ¿Para cuándo el hacer un 24 horas conmigo? ¿O una semana conmigo? ¿O hacer dailies y demás? Lo he pensado varias veces Y he hecho un par de intentos Pero sabéis qué pasa cuando voy a... Claro, si yo voy a hacer algo monótono No os lo voy a grabar Porque creo que os vais a aburrir Porque en realidad el día a día Tiene más cosas monótonas Que divertidas o que curiosas Entonces, claro Cuando me llevo la cámara Es cuando voy a hacer algo chulo Y cuando voy a hacer algo chulo Generalmente es con el equipo Actimel O con amigos y demás Y... Tengo la sensación de que los puedo cohibir Si llevo la cámara Y no me gustaría hacerlos sentir incómodos De todas formas Lo hablaré con ellos Cuando vayamos a hacer cositas Y si tal Os iré grabando algunos vídeos así De cosas chulas y demás Y a ver qué tal A ver qué os parece Cómo resulta Y todo esto SuperOlgui también me pregunta Para cuándo un Que he comido hoy Durante todo el día No sabía yo que os interesaban Este tipo de vídeos Pero bueno Si queréis algo así Dejádmelo en los comentarios Que podemos pensarlo Y ahora Vamos con las preguntas Más salseantes Porque hay dos personas Que han activado Como su modo mascotilla Y me han lanzado estas preguntas Kimberly dice ¿Cómo se han conocido Tú y Carmen? Pues Carmen y yo Fuimos amigas Antes que pareja Bueno Las dos nos movíamos Por aquí Por Torremolinos Íbamos coincidiendo En varios sitios Un día nos pusimos a charlar En un barecito bastante Y ahí bueno Y nada Y ya le di yo mi teléfono Y empezamos a quedar Y tal Y ya os digo Fuimos amigas Bastantes meses Antes de ser pareja Moni pregunta ¿Has pensado volver a casarte? ¿Pensáis tener hijos? La verdad es que no he pensado Volver a casarme Pero de hecho Llevo un poquito Con Carmen No sé No entran mis planes La verdad que no entran mis planes Creo que no es necesario Y el tema de los hijos Es un poco lo mismo Y además Por un lado A mí me apetece Tener niños desde siempre Pero por otro lado Creo que debería de tenerlo Todo muy cerrado Para lanzarme Porque si algo me ha demostrado La vida Es que puedes estar aquí arriba Y puedes estar Al día siguiente Aquí abajo Un niño Una niña Requiere una Una estabilidad económica Bastante grande Una estabilidad laboral Una estabilidad En todos los sentidos Entonces Creo que me costaría Dar el paso Me costaría mucho lanzarme Lo que sí que hemos hecho Que nos apetecía mucho Es apadrinar a un niño De Guatemala Que es muy poquito dinero al mes Para toda la ayuda Que se le proporciona Es una idea que me encanta Y con la que estoy contentísima Y la verdad es que os animo A todos A informaros bien De buscar una buena ONG Y poner vuestro granito de arena Que no cuesta nada Y Carmen ayer Durante el trabajo Me dijo Ya tengo una pregunta para ti Me dijo ¿Qué harías Si pudieses volar? La respuesta vino Automáticamente a mi cabeza Y de hecho Se lo contesté En el mismo momento Y creo que si pudiese volar La despertaría cada día En un lugar distinto De sorpresa Para desayunar Pues Ponerle una venda en los ojos Y quizás Y decirle Pues hoy Desayunamos en París Mañana en Egipto Pasado En Brujas Y conocer mundo Tengo muchas ganas De viajar Chicos Y hasta aquí El preguntas y respuestas De hoy Espero que os haya gustado Si se ha quedado Alguna pregunta por ahí Porque la habéis hecho Después de grabar este vídeo No os preocupéis Que la guardaré Para el siguiente Y nada Que si os ha gustado Ya sabéis que me podéis Dejar vuestro like Compartir en las redes sociales Y como no Suscríbete Para ir creciendo En esta super familia Que somos ya Tú y yo nos vemos En el vídeo Del próximo viernes O insulta un japo Tú y yo nos vemos En el vídeo Del próximo viernes Y hasta entonces Besito Chao Chau 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 Gracias.